¡Suscríbete! Siento el aire y su silencio me hace respirar Hoy sonriendo mi lamento el tiempo me enseñó Que aunque el cielo esté nublado el sol va a su calor Tú eres mi sol Eres mi amor Eres mi pasión Eres la ayuda que me porta Eres el aire que me va a pasar Vido en el espejo, el reflejo de mi Dios Soy su luna, soy su cielo, soy su creación De todo el universo entero, su Hijo yo soy De todos los motales, no hay un hombre como yo Tú eres mi sol, eres mi amor, mi pasión Eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abraza Yres la lluvia que me abraza Yres la lluvia que me abraza